hola qué tal bueno espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo unos kits super monísimos bueno ya preparándonos para la navidad os traigo una colección de cuatro y luego otro bueno pues que no tiene nada que ver con la navidad pero que me pareció súper súper simpático deciros que todos estos kits son de la página paint some way creo que se pronuncia así de todas maneras mirar por aquí arriba os está apareciendo el enlace de la página y en la cajita de información tenéis el enlace directo a la página que le podéis echar un vistazo porque tiene un montón de cosas y los enlaces directos a todos los kits porque hoy son sólo kits a todos los kits que os voy a enseñar siempre y cuando estén en stock si veis que hay un enlace que falta es porque no porque se han quedado sin estos de ese kit aunque no sé yo creo que en esta ocasión la verdad que estos que son una colección de cuatro así muy muy navideños son súper súper nuevos y creo bueno pues que están todos ahí en la página para que para que los veáis la verdad que son buenísimos mirar no me voy a enrollar más y y os cuento el primero es este lo vamos a sacar de aquí yo creo que son todos de la misma medida son cuatro como os estaba diciendo son la verdad que son a ver si puedo así son pequeñitos y bueno pues son como como cuatro casitas en esta ocasión es bakery cakes que es como la traducción al español es la pastelería bueno pues la pastelería en navidad está toda súper decorada navideña mirar en el escaparate que en esta ocasión la pastelería es enorme porque tiene dos plantas y bueno mirar tiene escaparates arriba y se ven los pastelitos y aquí bueno pues la tarta y bueno pues este fondo así en tonos amarillos y naranjas que da la sensación bueno porque están todas las luces encendidas y bueno no sé si he dicho antes la medida 15 por 17 y mirar este es el gráfico es un folio y en esta ocasión es papel folio un poquito más hueso de lo normal y bueno como podéis ver creo que lo que es en el punto de cruz no tiene mucha dificultad pero está cargado 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 de punto lineal pero se ve muy muy bien y bueno pues tiene 20 colores 22 tiene cruces completas 20 colores diferentes tiene media cruz a dos colores diferentes nudo francés con dos colores y punto lineal de cinco colores diferentes y mirar la telita madre mía si es que es un bien en blanco a ver bueno pues en esta ocasión no es en impreso es es en blanco así es que bueno como es en blanco creo que en esta tela no la voy a hacer voy a buscar un aida 16 y me parece a mí que tengo por ahí una ida 16 en un tono gris muy bonito muy muy clarito y creo que lo voy a hacer ahí pues pensaba que iban a venir en en impreso pues no no vienen en tela blanca los colores son preciosísimos bueno mirar aquí vienen tres agujas por falta de dos y mirar qué colorido mirar qué colorido tienen tan bonito me parece que es muy muy bonito el color los colores que traen bueno pues este es el primero de esa colección de 4 mirar este es el segundo que pone apple farm que apple farm significa granja d de manzanas bueno y bueno pues como veis es una un establo con una granja súper la verdad que súper americana pero a mí es que me a mí es que así este estilo me encanta más creo que los cuatro que os voy a enseñar como son chiquititos creo que hechos así a estilo cojín para colgar de bueno pues de algún pomo de la puerta o incluso del árbol o ponerlo los cuatro colocarlo montar los estilo banner y colocarlo los cuatro así en la pared creo que puede quedar muy 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 bonito ya veremos a ver cuando yo los haga es una de las opciones que estoy que estoy barajando y bueno mide igual que el anterior 15 por 17 mirar veis se ve se ve muy bien porque está el símbolo está muy muy grande viene en papel como el anterior en esta ocasión costa de 23 colores 20 son para la cruz completa trae cuatro de media de medio punto uno del nudo francés y 6 para el punto lineal y los colores también como lo que son los colores muy muy bonito bueno mirar esta es la la telita que nos trae y veis que es chiquitín y bueno pues los colores son estos son muy bonitos bueno pues este es el segundo vamos a por el tercero y bueno pues el tercero es este y está la pegatina es una estación y bueno para ser así pequeñito es que no le falta detalle aquí el banco para que bueno pues para esperar a que lleguen los viajeros esta torre con este con este reloj y bueno pleno invierno todo nevado anunciando pues eso que está la navidad a mirar las citos rojos en cada uno de las columnistas de la estación bueno que me parece buenísimo mide como la anterior 15 por 17 el gráfico igual que los otros dos anteriores y en esta ocasión tenemos 21 color diferente 18 a cruz completa 2 de medio punto 2 de nudo francés y 5 de punto lineal como estáis viendo estos y bueno pues yo creo que lo que les da vida es es eso el punto lineal la telita igual que los anteriores y bueno aquí tenemos los colores de este si os estáis dando cuenta más o menos todos tienen la misma la misma gama de color aunque cada edificación es diferente porque hemos visto la estación que es esta hemos visto la pastelería y hemos visto la granja y ahora por último os voy a enseñar la que nos queda que mira que me gustan las cuatro pero es que esta esta es la nuestra esta es la nuestra mirar quit soap bueno pues mirar y poner clases o sea que es como si fuera una mercería en la que bueno pues que se dan no como si fuera no porque es que es una tienda o sea que es una tienda es una mercería pero en la que se dan clases de costura y seguro 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 que en esta tienda también se dan clases de punto de cruz segurísimo bueno veis 15 por 17 viene también en papel papel el gráfico como los otros tres se ve súper bien y madre mía cuánto punto lineal madre mía de mi vida bueno pues este nos trae 23 colores diferentes 17 para cruz completa 4 para medio punto 2 para nudo francés y 6 para el punto lineal y aquí tenemos la telita también en blanco y bueno pues mirar la gama de colores pues como los anteriores veis azules rojizos verdes amarillos naranjas son tonalidades todas 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 muy similares ya que bueno pues como habéis visto es un juego de 4 y por último y que no tiene nada que ver con los otros dos los otros dos no los otros cuatro anteriores y pero que tiene mucho colorido y mucho punto lineal mirar qué cosa tan monísima es una casita es bueno pues es la casita de muñecas de la marca soda y bueno a ver yo de pequeña siempre he soñado con tener una casa de muñecas y mis hijos han tenido una casita de una casa así a este estilo de playmobil madre mía lo que yo he jugado con mis hijos a la casa de playmobil bueno y encima es que su casa tenía estaba súper bien equipada porque bueno pues fuimos comprando las estancias poco a poco y le fuimos añadiendo cositas y bueno pues a ver que me recuerda mucho a cuando yo jugaba con mis niños cuando eran pequeños que os voy a decir y bueno esta no le falta detalle tiene aquí una guardilla mirar el baño con las zapatillas la habitación con armario ropa dentro del armario espejo y bueno pues aquí abajo tiene el salón todo equipado mirar que sillón con sus cojines es buenísimo y bueno un cuadro de girasoles es que es una monería y la puerta no me digáis qué cosa tan cuca qué monería me encanta y bueno vamos a ver uy el gráfico que chiquitín claro acostumbrados a los anteriores que eran los símbolos súper grandes pues estos los símbolos son más pequeñitos pero se ven muy bien y sobre todo lo que más me gusta es que se ve muy 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 bien el punto lineal y bueno pues aunque también está cargadito de punto lineal por lo que estoy viendo es un punto lineal de estos sencillos que no van por así como por entre medio de las cruces y creo que bueno pues que se puede hacer bien tiene un total de 25 colores a cruz completa y uno para el punto lineal no os he dicho lo que mide mirar mide 29 por 29 así es que no es un proyecto grande y éste sí viene en tele empresa que es raro fijaros los otros en tela blanca es la primera vez que en una de estas de estas páginas viene un kit de joy sunday en tela blanca la verdad es que me ha me ha sorprendido y bueno pues aquí está este que claro es que es pequeño y bueno pues trae un montón de colores así es que bueno pues grandes bloques de color no hay pero tampoco no hay un confeti 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 no sé yo no lo veo como tal pero bueno eso soy yo y mi percepción mirar se ve muy bien y bueno pues ya sabéis que estos son todos en AIDA 14 y bueno pues ya sabéis que estos diseños se definen por este colorido tan alegre tan 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 súper alegre la verdad que me estoy yo aficionando yo a estos a estos proyectos así de soda porque además que son proyectos que bueno pues ya he explicado en vídeos anteriores que se pueden bordar así como por figuras y bueno pues que parece que como que avanzas muy rápido y tienen como así como una satisfacción más inmediata y bueno pues estas son las cositas que os quería enseñar espero que os haya gustado que hayáis estado entretenidas espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy 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 felices adiós